Para hablar de Adolfo Llaurado hay que tener a uno de sus grandes amigos al lado. Y esa gran amiga y compañera es Adela Legrá, quien citó, Adolfo fue el hermano más grande, solitario y tierno que hemos tenido. Adolfo Llaurado, ese hombre que amó hasta su muerte a Santiago. El Santiago de su infancia, el Santiago de sus escapismos de adolescencia, el Santiago de oxigenarse cada vez que estaba muy agobiado. Ese Santiago que le vio recapitular toda su vida. El Santiago de su infancia, el Santiago de su infancia, el Santiago de su infancia. El cronista lo ve en la pantalla y en las empinadas calles de la ciudad añeja y presente. Pero cuando se acerca a estrechar su mano, se vuelve película. Huele a celuloide y retoza con la luz del proyector. La ceiba más anciana, a donde iban a parar las filigranas de los haitianos, guarda con celos su niñez profunda, su adolescencia perdida y hasta esa juventud que le dio alas y libertad. La ciudad siempre mojada de azul sintió paz. Había echado a andar por las tendas de la gloria otro amante del Quijote, el varón símbolo del cine cubano, el niño Adolfo, el señor Llaurado, el hijo de su eternamente querida Santiago. Yo pienso que Llaurado debía ser más recordado de lo que es y debía ser valorado más de lo que se le valora. Cuando uno ve el cine cubano se da cuenta que fue un jalón, un horcón de ese cine, que sin él no se puede escribir con todos los personajes que hizo. Y además me impresiona porque nunca se rindió. Y eso es muy lindo en una persona. Por estos lares caminó acompañado de amores que jamás vendrán. Por aquí, como bien le expresó en una de sus entrevistas, supo reconocerse en una ciudad muy especial, desbordada de magia, de dramas y caprichos. Como ya no invaden la urbe aquellos carros proyectores y las salas de cine abren cada vez menos, se orientó hacia la memoria con el roce bohemio de la guitarra trovadoresca. Y le digo, Adolfo, yo tengo referencia tuya y te conocí cuando yo era un adolescente por mi hermana. Conocerte en el sentido de mi Adolfo, no sé qué. Fiel a las tejas, a los vapores de mediodía, presenta en las ausencias, buscando el argumento para que los de hoy celebren sus clásicos, decidió tomar rungo a la Alameda y allí volverse bruma y melodía. Aquí, en su Santiago, en su tierra, en plano general y para todo el auditorio, un título extendido. Adolfo y sus grandes amigos, Yaurado y su Santiago. Él dice que él pensaba, dice, y esta cosa es lo que van a poner, esta guajira ñonga. Y yo decía, y este estúpido blanquito es el que me van a poner a mí. Y ahí empezamos a ensayar y empezamos a hacer las pruebas. Y en el trabajo, a veces, nos llevábamos bien, a veces, a veces nos fajábamos. Porque él quería hacer la cosa a su modo, yo quería, el profesional al fin, quería hacer la cosa con su técnica. Y yo quería hacer la cosa a mi manera. Y por qué tú no estudias el guión y por qué no me da la gana estudiar el guión. Y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que creíste, chica? Que la cosa iba a ser así, ¿estás bailando musiquita extraña con todos los machos que te encontraba por el camino? Pero sí que... Tú estás muy equivocado, ¿oíste? No sé qué diablo te pasa. ¡Maldición, coño, sí! Sí, pero eso no va a ser así, ¿oíste? Sí, es que yo me casé contigo, no tengo más ni para mi madre. Yo voy a aguantar que ningún tipo de esto venga aquí a estar mirándote y a estar queriendo bailar contigo, ¿verdad eso? Porque yo quiero que tú me obedezcas a mí, ¿oíste? ¿Qué? Pero para eso tú eres mi mujer. No va a ser pa' mí, no más, ¿oíste? No va a ser pa' mí, no más. No va a ser pa' mí, no más. Como yo quiero, coño. Pero no, ya después nos compaginamos y ya nos llevamos de lo mejor. Pensaba que yo estaba dormido, ¿eh? Adolfo y ahora dos. Todo el mundo lo quería. Todo el mundo quería a Adolfo. A Humberto le encantaba trabajar con él. Por lo disciplinado, por lo profesional y por cómo se entregaba en su trabajo. Era una gente que todo el mundo quería. Con una palabra, todo el mundo lo quería. Recuerdo que me habló del retrato de Teresa, aquella escena famosa en que se daba una galleta, él y Daisy. Bueno, Daisy le dio una galleta a él. Eso no se lo había dicho el director y fue toma uno. Eso solamente lo hacen los grandes actores y que le quede bien. Corría en los años 90 del siglo XX y en Santiago de Cuba, no solo era noticia la furia del periodo especial, sino la distinguida entrevista que publicara el periodista Reinaldo Sedeño en la página cultural del Sierra Maestra. El entrevistado antes de las respuestas invitó a jugar dominó, acto muy común en Adolfo Yaurado. Hizo polvo rojo. Recuerdo que me dijo muy enfáticamente que él era una persona muy tierna y que si otra vez tenía que hacer del macho ese así tremendo, en polvo rojo no lo iba a hacer. Tal vez su mejor película fue la historia de su vida, me lo confesó, que nunca hizo. Y cómo se llamaría, también me lo dijo. Lucía se desencadena. Siempre supo que quería ser actor. Desde que su rostro de bebé sonrosado se anunciaba en la etiqueta del chocolate Cresto o cuando, arropado por la fiebre a los ocho años, interpretó el primer personaje de su vida en la emisora CMKR. O tal vez, desde el mismo día de su nacimiento, 29 de agosto de 1941. El corazón de Santiago de Cuba protegió sus primeros latidos y el asma le precisó de nuevos aires en el Caney, el sitial de las frutas más dulces y consistentes del archipiélago. Adolfo, niño y adolescente, se aburría en las clases y se lanzaba a montar caballo o correr por el cinturón de lomas. Pero La Habana se presentaba como la ciudad encantada. Allí resistió las desgarraduras de la lejanía y las carencias. Él frecuentaba mucho la CMKC, ya después de haberse ido para La Habana, porque él comenzó aquí como actor. y Rebeca O. Vicente, la gran diva de la radio santiaguera y nacional, lo ayudó. Incluso no lo decían Adolfo, sino un apodo, Ñoño, algo por el estilo. Rebeca fue su madrina, diría yo. ¿Qué te pasa tú? No, no, déjame hablar con Fabio. Oye, Fabio, quiero hablar contigo, voy a la casa. Dime, ¿qué te pasa, mam? ¿Quién es el que ha metido el tipo de esa en mi casa? ¿Ese tipo me habla? Sí, papillito, ese que está en la puerta. Vamos a ver, Diego. Ah, eres tú, compañerito, Paz. Mira, Tomás, compañero alfabetizador de La Habana, viene a sudar la camisa para que en tu casa todo aprendan la ley y escribir correctamente a mí. Sí, sí, pero ven acá. ¿Quién lo ha metido en la casa, chico? Ven acá, tú sabes que yo hace poco tiempo, muy poco tiempo que no he casado. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Cómo tiene que ver nada con él? A usted le hubiera gustado que al poco tiempo estar casado hubiera metido un tipo en la casa. ¿Qué tiene que ver, muchacho? Mira, Tomás, es un brome, Flavio. ¿No me voy a hablar eso que tiene que ver? Todo el tiempo, como tú dices, en la casa. Ah, ¿y habrá visto este muchacho? Mi compañero va a trabajar contigo en el camión. Y por las noches. ¿Pero chico, en la casa está pasando dos mil? Toda la noche. Oye, ¿pero dónde vas a dormir? Chico, yo no me voy a estar todo el tiempo metido en la casa como tú dices. Ah, sí, ¿dónde vas a dormir? Es tu casa, es tu casa, es tu casa. Es tu casa, es tu casa. Siempre así, como es revolucionario. Sí, estás metido a ver gobierno revolucionario. Sí, sí, lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¡Dejalo hablar, Flavio! ¡Dejame explicar! Si él no sabe leer, si él no sabe escribir, es víctima del imperialismo, ¿ya? Sí, mira, todo lo que tú quieras. ¡Dejalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar! Llega dos oportunidades y tú no te vas a oponer a una medida de beneficio colectivo de tu mujer. ¿Qué es lo que te voy a decir? Esto es una medida del gobierno revolucionario. Lucía es víctima del imperialismo. Ella va a aprender a leer, va a aprender a escribir, lo que quiera. Ahora, Steve, en mi casa no va a dormir. ¡En tu casa no va a dormir! ¡En tu casa no va a dormir! ¡En tu casa no va a dormir! ¡En mi casa no va a dormir! ¡En tu casa no va a dormir! ¡En tu casa no va a dormir! Creo que su gran gloria para mí era el teatro. Quizás si yo no lo hubiera visto en una obra que se llama en el parque con Alina Rodríguez, yo no lo hubiera tenido en el sitial que aún lo tengo. Cuando él termina, yo voy y lo abrazo y lo beso, qué sé yo, y aquel hombre, increíblemente, como lo hacen las grandes estrellas, las estrellas de verdad, hace una transición del tamaño del cielo y dice de verdad que te gustó. Eso sería muy bueno para personajes que hay por ahí que dicen ser, que creen ser. Hola Santiago, aquí estoy en La Guagua, o mejor, en la parada de La Guagua, donde todo se sabe o se comenta. Hola Santiago. Hola. ¿Sabe en qué sitio de Santiago de Cuba nació Adolfo Llorado? Bueno, sé que fue en Santiago, pero no sé en qué sitio. ¿Conoces alguna de sus películas? De sus películas... Retratos de Teresa. Hola Santiago. Hola. ¿Sabe usted en qué sitio de Santiago de Cuba nació Adolfo Llorado? Sí, como en el Moniato. Hola Santiago. Hola, ¿cómo tú andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuánto orgullo siente usted de que Adolfo Llorado haya alcanzado la pantalla universal del cielo? Bueno, mira, una estatura tan grande como Adolfo Llorado representa mucho. Es un orgullo no para mí, yo creo que para Santiago Llorado y para cada cubano, porque Santiago está inscrito dentro de la historia de Cuba con un peso extraordinario. También Llorado tiene ese peso extraordinario para el pueblo de Cuba y especialmente para el pueblo de Santiago. Muchas gracias. Gracias a ti. Adolfo Llorado con sus aires de juventud abrazó la Habana sin olvidar jamás a su Santiago de Cuba. En la capital por fin encontró tierra fértil para sembrar la semilla de la actuación. Si tú me dices cómo se hace un sentimiento, yo lo hago. Pero no sé hacer un tornillo, no sé hacer un hueco, no sé abrirlo, pero sí sé sembrar. Significó Adolfo Llorado. No quiero ser falso. La carrera de actor es una de las más horribles del mundo. Cuando uno es falso, no es actor. Un actor no debe ser falso jamás en la vida. Y si me muero, me muero de verdad. Como amistad, ellos dos eran mi consejero. Yo los chismes, que yo no les contaba nada, yo se los contaba a ellos. Yo les pedía consejo a ellos. Yo iba a salir con alguien y me decía, tú lo pensaste, tú sabes con quién tú vas a salir. Y así sucesivamente. Me aconsejaban cómo cooperar, cómo criar a mis hijos. Y cosas así que te van enseñando, pero además te van mostrando quién es cada persona. Adolfo Llorado. Right, right. ¡Ay, ay, ay! Inolvidables son todos sus personajes, pero el macho remacho de la Lucía junto a Adela Legrá, clavando puertas, cruzó los difíciles caminos de la internacionalización. Yo estoy muy lejos de esos personajes. Yo soy un hombre muy tierno y dadivoso. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida, labios con labios, alma con alma. ¿Para toda la vida? Para toda la vida. Y es que Adolfo era poeta y era niño. En sus ojos había luz y la vida entera contenida y un silencio quemando sus pupilas. En sus últimos años de vida, cuando casi nadie le llamaba, nada quebró su voluntad de hacer y tomó el puesto de director. Parió entonces el gran documental Divas y entró al lacerante mundo de la prostitución con el audiovisual Esperanza. Actuar es subirse a una cuerda floja. Testimonio de Adolfo Yaurado. Un santiaguero siempre especial. Testimonio de Adolfo Yaurado. Testimonio de Adolfo Yaurado. Hola, santiaguero. Hola. ¿Sabe usted en qué sitio de Santiago de Cuba nació Adolfo Yaurado? Bueno, pienso que según mi padre, embuñado. ¿Y conoce alguna de sus películas? El trago de Teresa. Aquí estoy, esperando el agua con más santiagueros. ¿Conocen alguna película de Adolfo Yaurado? El retrato de Teresa. ¿Y qué orgullo sienten ustedes siendo santiagueros de que él también lo sea y haya conquistado el cine universal? Maravilloso en el cine. Inclusive hay una sala y hay un homenaje a él en La Habana, donde se hace teatro. Que él era muy bueno en el cine, pero muy bueno en el teatro. Nacido aquí en Boniato. Oiga, ¿ustedes pueden decir cuál es su película favorita de Adolfo Yaurado? La que considera más importante. Bueno, pienso que la del escambray que él hace de asesino. Esa es la que más le impresionó. La que más, usó un papel muy bien ahí. Aquí donde todo se sabe, en la guagua o en la parada de la guagua. Soy Arlen Santiago. Adolfo Yaurado vivía encantado con Santiago de Cuba. Si deseas impresionarte, inspirarte y hasta relajarte, extiende tu mirada al cinturón de montañas que nos protege y al más azul de los mares, el Caribe. Cada vez que vengo, yo converso desde cualquier altura con mi ciudad. Eso me da paz interior y un vínculo especial, estrecho, impactante. Llegué un día a ver a Adolfo Yaurado, de casualidad, en casa de su tía Iris por Quintero. Y solamente transcurrieron unos minutos y empezó una conversación. Realmente yo me asusté mucho, como si no hubiéramos conocido de toda la vida. Tanto que al salir, me dijo el profesor Lechuga, ustedes parecen que han jugado dominó la vida entera. Me dio muchas gracias porque realmente Adolfo se comunicó conmigo de una manera, con una confianza absoluta. Recuerdo que en un momento se viró de espalda y hasta con la espalda actuaba. ¿Qué clase de tipo es? De verdad. Ahí sí había un gran actor. Yo creo que Adolfo Yaurado formó junto a Mario Balmaceda y a Reinaldo Mirabaez el gran trío de actores de los primeros años del cine cubano. Y eso no hay quien se lo pueda quitar. Cuando el tiempo se le acababa, evocó a octubre del año 1967. Con una pierna enyesada, fue a encontrarse con el Che, el gran pensador. De aquel momento dijo Yaurado, Luis Alberto García, que era su gran amigo, recuerdo en la despedida de duelo, dijo que en el más tremendo de sus sueños, soñaba ser como Adolfo Yaurado. Era una persona simpática, anhelante de la vida. Y en aquella descarga que hizo en su propia casa, que luego se publicó y se convirtió en una obra de teatro, decía que para aquella muerte, que él iba a romper la guadaña, que vivir sin sus amigos y sin su familia y sin su gente de Cuba, era muy difícil. Entonces yo lo único que me decía, mira, tú tienes que seguir siendo tú, pero moldeada. Entonces ellos cogían un pedazo de masilla y decían, tienen así, y entonces moldeaban la masilla para que yo me diera cuenta de lo que ellos querían decirme. Su tía confesó que cuando vino a Santiago de Cuba por última vez, pidió que le sacaran el asiento a la terraza de su casa de Quintero y que nadie le molestara. Le vi secarse las lágrimas, sonreír, saludar y hasta quedarse tan quieto que un grupo de mariposas amarillas le volaron de los pies a la cabeza. Yo tengo mi viña, no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en mi vida, ¿entiendes? ¿Está claro? Sí. Bueno, me voy a trabajar, que todavía me queda mucho trabajo. Oye, consejo, muchachos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Está bien. En aquel tránsito de la vida al sueño eterno, en la radio se escuchó, Adolfo, solo Adolfo, y no el rebelde de Manuela o el temible asesino del hombre de Maicinicú. Adolfo, y no el implacable rancheador. El intelectual perseguido de amor en campo minado, nuestro Adolfo Yaurado. El intelectual perseguido de amor en campo minado, nuestro Adolfo Yaurado. Los elegidos que te conocimos cargamos un moral donde se amontonan tu risa, tus ironías y tus frases ingeniosas. Pero ahí sigue, el cine atrapa para siempre a las personas. Y ahí está el gran legado de Adolfo Yaurado. Eres un ser irrepetible, un regalo de la vida, luz en territorio de apagones, y una artista de talla tan tremenda que ni siquiera podré alcanzarte en el más disparatado de mis sueños. Y para mí, eran, no sé, más que amigos, más que hermanos, más que... no sé, no sé, no sé. El problema es que... que a veces hace falta... un consejo, un... Yo sabía que tú no podías hacer beso a mí, a mí porque te quiero tanto, Concho. Yo sabía que yo tenía que rectificar, Concho. 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 Y ha vuelto porque yo no puedo vivir sin ti. Cuando uno está enfermo ellos siempre me llamaban, se preocupaban por mí. Y ninguno de los dos está ahora. Y si yo no pido nacer, ¿por qué tengo que morirme? Eso no me da la gana Si ya conocí esto aquí, ni muerto No creo en el más allá ¿Por qué me tengo que morir? Yo voy a hacer una protesta total contra la muerte Jacqueline Piel Cuando va el fereto de Yauradú hacia el cementerio Se rompe el carro Y entonces ella dice Pero Yauradú, tú me lo dijiste Que ibas a joder hasta el final Él lo advirtió Busquen, que iban a encontrar lo que tiene Entraron a patar aquello allí Y le tiraron una caja, un poco de ron encima Y digo, busquen, busquen, revisen bien el carro Que es lo que tiene una bobería En efecto, lo que tenía era una basurita En el acumulador, creo que era Una basurita, pero jodido Así que para llevarlo para el cementerio También dio Dio trabajo El 13 de noviembre de 2001 En medio del huracán Mitchell El cáncer le hizo capitular Desde entonces, para muchos no fue tu muerte Sino la muerte de uno de tus grandiosos personajes Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.